bueno vamos hoy domingo río de tibi río de tibi o que fresquita río de tibi que no marina no repara, no repara que no va marina déjate ahí el pie claro que no, porque esta fresquita, esta buena, vamos mira la pierna claro así, ya esta venga marina no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.